El Día Internacional del Aire Puro se celebra todos los años el tercer jueves de noviembre. En este 2022, el festejo es el 17 de noviembre. La OMS, Organización Mundial de la Salud, estableció esta fecha debido a la preocupación que existe por la contaminación ambiental que afecta la salud de las personas. Este día es una lucha contra los problemas ecológicos en el cual se permite reflexionar sobre el estado de cada ciudad y tomar acciones para ofrecer a sus habitantes una vida mejor. A lo largo de los años, se consiguieron muchos logros que frenaron la evolución de la contaminación. Sin embargo, queda mucho por hacer. El respeto a la naturaleza junto a la colaboración y concientización ciudadana es necesario para lograr un aire puro, limpio de impurezas y de contaminación. Feliz Día Internacional del Aire Puro.